Instituto El Alguense Enseñanzas de respeto e igualdad, justicia, esfuerzo, trabajo, honestidad, somos historia, somos verdad, somos ejemplo de hermandad. Instituto El Alguense, la llama sigue encendida, flama de esfuerzo y fe, resplandor que da María. Buenos cristianos, virtuosos ciudadanos, juego de espiros rojos y azules, valor, coraje, nostalgias a llorar, logros y triunfos, alegrías a celebrar. María es el centro del corazón marista, que fue fundado por Champagne, que se oiga el grito que exprese libremente, que viva el Instituto Hidalguense. Instituto El Alguense, la llama sigue encendida, flama de esfuerzo y fe, resplandor que da María. Instituto El Alguense